Bien, por su parte, el Deportivo Independiente Medellín regresó del Valle donde realizó su trabajo físico de pretemporada y además varios partidos amistosos. Los Rojos buscan un buen rendimiento deportivo que les ayude a olvidar rápido el penoso torneo que cumplieron en el semestre anterior. Independiente Medellín regresó del Valle luego de realizar la pretemporada. En su paso por el suroccidente, el país se enfrentó a Cali y Tuluá, equipos con los que empató y en el cierre del ciclo de partidos amistosos, perdió ante Pereira. En lo físico yo creo que cumplimos el objetivo, un equipo que trabajó intensamente y se ve el resultado en los partidos que se tuvieron donde el equipo corrió. Pero desafortunadamente con la pelota no hace falta en lo futbolístico y para eso quedan estos 15 días, para trabajar en lo futbolístico, en lo de manejo de pelota, en lo táctico, en lo pelota quieta, para llegar en plenitud de condiciones para el inicio del campeonato. El técnico Rojo espera un aumento de nivel deportivo por parte de sus dirigidos. Siempre me gusta un equipo equilibrado, igual me gusta tener ataque, siempre es algo a proponer, igual tenemos los hombres para eso, igual hay que tener precauciones en la parte de atrás, yo creo que uno siempre se arma de atrás hacia adelante, yo creo que este grupo lo ha hecho así. El primer partido del DIN en la Liga Postobón será como local ante el Itagüí. El técnico Berrío espera que antes de este se juegue otro partido amistoso.